Música 1, 2, 3, 1, 2, 3, hola que tal estas? Un nuevo programa de la Kumancha Comics, ya sabes nosotros hablamos de comics, libros, películas, series de televisión y animación y hoy precisamente hoy tenemos un unboxing y también como hemos venido manejando algunas figuras vamos a hacer lo que es un custom pero va a ser esto leve, esto no va a ser un cambio drástico como hemos hecho en otras figuras simplemente vamos a poner un poquito de sombras y por ahí vamos a poner un poquito de raspones a esta figura ¿Por qué? Porque me gusta muchísimo ya que esta es de Wolverine Returns, ya que esta toma como las garras incandescentes pero también le comento que este traje también lo hemos visto en donde está Enemigo del Estado por ahí y muy similar creo que también por ahí si no mal recuerdo en el juego de Marvel vs Capcom 3 si no mal recuerdo por ahí pero también semeja mucho a lo que es el traje noventero me gusta muchísimo porque se acomoda muchísimo o sea si las garras no vinieran así y no viniera este color y viniera de nada más las garras aquí en azul, lo que ven en amarillo pues sería muy parecido al noventero por eso es que me gustó este traje o este Wolverine que a mí yo soy fanático de esta serie de Wolverine y quiero ponerse mejor, vean, aquí viene un poco como gris vamos a ponerlo igual y vamos a poner un poquito no sé si vaya a poner los cabellos como es James o Wolverine para los amigos vamos a cambiarlo, por eso es que les decía que por eso estamos haciendo cambios a las figuras y esta es una que encontré y dije pues sí, le puede servir y ahorita ya hemos experimentado con varios tintes en ponerle a la ropa y sacar todos estos músculos pero eso lo vamos a hacer más adelante y te platico, vamos a ver la figura como viene por eso es que te digo que me ha agradado muchísimo y aquí como que revuelven mucho el logo de los 90 Wolverine y un poquito similar como en los 90 este Wolverine pero vamos a verlo aquí con este empaque ahora que se abre del lado vamos a tirar ahí está con este empaque que se abre del lado que se me hace un poquito más complicado abrirlo pero bueno ahora sí tenemos a este ahora sí tenemos a este Wolverine que me gusta que tiene esto de antifaz muy muy grande se ve muy bien me gustan también las puntas de las botas se ven bien muy este muy este muy amplias las alas de las botas a mí me gustó mucho podríamos ponerlo en una base para que este ahí está sí, muy dinámico muy dinámico me gusta esta figura ya tenía ganas de abrirla está haciendo poses ya tenía ganas de abrir esta figura porque ya la tengo desde hace un buen y no la había abierto no me había puesto a jugar con ella pero si este luego luego aquí estamos haciéndole la ok sí gira va vamos a hacer me gusta me gusta porque se va a poder hacer poses aquí tiene como una este una articulación de mariposa vean atrás se ve esta parte no soy tan fan pero se ve bien se ve dinámica ahí está lo que gana aquí con dinamismo vean ya vieron que cierra o abre sí ahí está miren si quieren hacer más más atrás los brazos me gusta esta parte como alguna pose emblemática de Wolverine me gusta pero 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 si por ejemplo acá atrás vamos a tener este espacio es lo que no me llama la atención también vamos a tener un buen juego de cabeza de Wolverine ahí está me gusta eso es lo que eso es lo que vamos a tener un buen juego de cabeza vean hasta se puede lograr acá para tener un dinamismo esta es esta pieza gana en dinamismo pero este si en algunas cosas en la estética en algunas cosas pierde así que pues una por otras también va a tener en el pecho bastante juego hacia abajo va a tener bastante pez bastante bastante juego me gusta igual acá en la espalda me gusta también tiene hay que tener un poco de cuidado con el cinturón pero si tiene juego de cintura también va a poder abrir bastante el compás ahí está viene con estas nuevas este pivotes están bien por una parte digo para mí para pintar les da espacio para libre vean para liberar lo que es la pierna y vieron un espacio de la pierna para que no roce con la pintura a mí me gusta también tiene esta articulación que no soy tan fan pero viene viene la articulación esa articulación viene también que vamos a tener acá ahí está vamos a tener doble bisagra que casi llega al glúteo ahí está listo tenemos aquí les digo que las botas me gustan muy muy dinámicas me gusta el color que viene esto no lo cambiaría solamente pondría o oscurecería un poquito más y metería daños de batalla en esta parte en este en este plástico que me llamó mucho la atención y que este yo metería ahí este daños de batalla donde más pondría que pondría aquí aquí para remarcar todos los músculos estaría bien una este pátina un poquito este café y pues nada más bueno y aquí me está marcando un poquito del vello que tiene este Wolverine podría ser o que quedara con la misma pátina no lo sé también me llama mucho la atención en las garras que tienen un poquito casi nada de movilidad me gusta y estas garras son incandescentes que no son las de huesos sino son como incandescentes con las de Wolverine pero bueno eso es todo 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 lo que tenemos que ver en esta figura pero bueno esperen también tenemos un cambio de cabeza que también se agradece que este cambio de cabeza se ve un poquito más salvaje me hubiera gustado a ver no sé si ustedes opinen lo mismo que hubiera venido una cara seria y esta cara esta boca aquí con el antifaz hubiera estado padre que hubiera sido seria la cara y aquí la cara de despiadado con el antifaz a mí me hubiera gustado bastante ustedes que opinan si eso hubiera pasado que esta cara de enojo hubiera sido acá y una cara seria así como viene de este lado no sé a mí me hubiera gustado más pero ustedes opinen y pues nada simplemente ah miren o acabo de descubrirles aquí a ver va les había dicho que en algún momento aquí por ejemplo aquí baja y vean como se ve pero sube acá pues aquí aquí si de plano pero podemos ir cubriendo las articulaciones ya había visto que acá se ve mucho se puede acomodar con lo que es esta este que se mueven estas oh se ve bien me gusta me gusta entonces podremos hacer más poses podremos cubrir un poco más que se vuelva más estético me parece muy bien les digo tamaño para cuando ya estoy grabando esto yo tengo ya un sentinela bootleg por ahí busqué por acá les pongo el video donde pueden verlo y que también le voy a hacer un custom pero vamos a ponerlo así al lado de mi wolverine me encanta me encanta vean donde vienen los pies donde vienen las manos y a manos le van a faltar al le van a faltar ese sentinela para bajar a mi wolverine así que vean nada más muy bien muy bien vean con este display con este sentinela vean nada más hasta donde le llegaría si lo pongo aquí casi todo el torso y sobraría un poquito de lo que es la cabeza ya vieron se ve bastante bien me gustó este sentinela para este para que se enfrente con wolverine así que me gusta con el display que va a tener me llama mucho la atención les digo buen enfrentamiento buen enfrentamiento y más que por ahí tengo unas basecitas ahí se los enseño ah miren ah miren aquí otra otra cosa que acabo de descubrir girabota me gusta me gusta para unas poses muy dinámicas pero la cabeza la cabeza que más me agrada es esta pero me hubiera gustado con la este con la boca que tiene este y que hubiera sido seria la cabeza esta intercambiable está bien me agrada me llama la atención es como más elegante pero me hubiera gustado más como en pose de batalla ¿me vieron? ahí está es lo que les digo aquí podría hacer que pierda el estético pero si lo ponemos del lado miren podría ser una buena pose con una buena base así que eso es todo vamos a hacer el custom y ahorita regresamos para que veas como es lo que que es lo que le hicimos y pues nada nos vemos nos vemos del otro lado ahorita haciéndole el custom y como quedaría nuestro Wolverine pero en sí en sí la pieza está muy bonita muy estética y que me agrada tenerle mi colección les digo no soy tan fanático de Legends pero los cambios que les he hecho a las figuras bastante bueno así que vámonos ahí está listo ya tenemos aquí nuestro Wolverine que ya le dimos el primer y lo que es el adherente promotor de adherencia y ya está me gusta como quedó vamos a empezar a desempavelar que vamos a hacer ahorita por ahora no voy a arrancar todo el plástico sino que voy a utilizarlo para darle para darle el color negro así que vamos a darle y aquí tengo como mi dispersor de agua así que vamos a poner un poco de agua para que no se me caiga no sufra accidentes así que este me gustó bastante para que sea mi despachador de agua así que con ese voy a ayudarme un poquito para mojar lo que es la pintura está listo ahí está listo en tinta bastante bien en tinta bastante bien este color negro aunque si tú eres muy exigente y ves que tiene por ahí como todavía vestigios de gris pues adelante puedes pintar pero de ahí en fuera en tinta bastante bien y voy a dejar que seque un poquito así que pues vamos a continuar y ahorita vamos a entintar lo demás lo que sí tienes que tener cuidado que por ejemplo con las manos aquí ya puse un poquito de negro lo que sí tienes mucho cuidado que limpiar así que hay que limpiar zonas donde si se llegues a manchar los colores oscuros si son muy sucios así que hay que limpiar y más si en algún momento se llega a entintar así que pues está bien por una parte está bien pero vamos a dejar que se seque y no nos llevamos pintura a otro lugar que no sea necesario por ahora también te comento que ya hicimos una tinta la hicimos con un poco de café un poco de amarillo y un poco de rojo ¿qué color te va a dar? para mí muchas veces nos da como un color ladrillo y esto va a ser un poco aguado una tinta por así decirla sale para entintar lo que es el cuerpo y después pasar un trapo y quitárselo rápido no vamos a dejar que seque mucho sino que nada más se entinte y deje algunas orillas y que nosotros que queramos dejar un poco más en blanco o color natural pues lo quitemos rápido entonces es café amarillo y un poco de rojo ¿vale? y a tu dependerá que tan claro quieres oscurecer que tan oscuro quieres tener la tinta no debe ser tan oscura no debe ser tan negra yo por eso no me gusta trabajar de una instancia con negro solamente para estos fondos que ahorita vas a ver cómo vamos a trabajar hace rato esta cabeza no me gustaba nada y ya con esto realce de detalles ya tiene un mejor semblante como lo con ustedes dejen los comentarios para mí esta cabeza ya este ya me gusta más me gusta más por el levante de semblante estaba probando lo que es la tinta me gustó y este pues esta cabeza no me gustaba así que si no quedaba pues ni modo ¿no? pero me gustó bastante esta este esta tinta que yo creo que me voy a empezar a hacer más tinta de esta para guardarla pero bueno este creo que ya voy a empezar a buscar botecitos para guardar tintas y demás pero bueno me gustó me agradó y con eso vamos a seguir porque vean ya no es como un rosa vaya ya vieron y así es como un color carne es lo que me va a gustar que va a quedar la piel ¿vale? así que por eso es que vamos a darle un poco más ¿qué voy a hacer ahora? ya se ve que están secos lo que es el este la armadura ¿vale? ¿qué voy a hacer? con pincel seco esto fue un wash es más líquido y quitamos con esto ¿sale? aquí lo que vamos a hacer con este plumón con este pincel es pincel seco y vamos a utilizar nuestra este pintura pero vamos a tenerla que quitar con un trapo o sea va a estar casi prácticamente seco y solamente con algunos toques de la de la de la brocha vamos a dejar la pintura no vamos a dejar líquida pero Rome ¿por qué no hacemos de la otra forma? ahorita te muestro por qué vamos a utilizar este tono este tono que es como un metal pero es como un metal oxidado me decían pónganle un poquito de agua a sus tintas yo diría para que no se le echen a perder o se haga una película con un poco de hongo yo diría que pónganlo así y revuélvanla esto siempre los metales revuélvanlo ¿sale? ahí está vean este es el metal me gusta como un metal ya oxidado y vámonos con a quitar vamos a quitar el exceso de pintura casi seco el pincel casi sin nada sin ya sin material que lo que vamos a hacer aquí vamos a empezar todavía tiene bastante material entonces vamos a poner por encima ahí está mantiene el metal ahí está la hombrera no quise meterlo un metal mucho más este más brillante no es el caso sino que es una armadura ya usada vean y mantiene el negro el oscuro abajo está el alma de esa armadura me gusta más y así lo así lo dejaría está negra pero tiene los brillantes y donde tiene los golpes se ve lo oscuro lo negro lo que ya se desbastó ya vieron ahí están los detallitos de esta armadura a mí me gustaron ahí vamos ya les había comentado ahorita que vean la cabeza ya le di un poco de la tinta y me gustó ahora vamos a darle la tinta en todo el cuerpo chau Ahí está, vamos a hacer un acercamiento Ahí al rostro Que se ve un poco más marcadas Las pliegues del rostro y demás Esta cara me gustó bastante Dije ok, creo que me gustó más de lo que tenía la otra cara Pero aquí ya empezamos a ver cosas más interesantes Aquí ya marqué yo un poco el mentón Ahí está, se ve perfecto aquí Me gusta, ahí ya marqué un poco más el mentón Con la tinta ya se alcanza Antes se veía rosa, ahora se ve un poco más oscura Marqué un poco más ahí, no me gustaba mucho Por aquí marqué un poco más lo que es la armadura En ciertas partes Ahí está No sé si se alcanza a ver También ya marcamos la espalda Vean Ahí está Me gustan los brazos como se ven Me gusta, favorece muchísimo la tinta a los brazos Vean nada más como se marcan ya los pliegues Bastante, bastante bien Me gusta, ya no hay necesidad de Iba a marcar lo que son los pelitos Pero no, vean Aquí Me gusta Ahí está, perfecto Ahí se ve mejor Como se ven los pliegues Vamos a ver Y aquí Me gusta también como se alcanza a ver Lo que es el traje Perdura el amarillo Pero se ve esta parte como un poco más este Los músculos, las sombras Me gusta, me gusta esta parte, ¿no? Y este Wolverine les digo que Permite Ya vieron Los brazos Permite trabajar muy bien con él Me gustó Me gustó lo que quedó Me gustó esta parte de marcar un poco más el traje Me gusta un poco más Se ve diferente a como lo habíamos visto Por acá estaré poniendo las imágenes como lo abrimos Y ahorita como se ve Me encantó Me encantó bastante Me gustó como quedó Y espero ahorita en una cámara lenta Le podamos hacer justicia a como se ve Porque en vivo En vivo a todo color Aquí se ven los detalles De los trancazos En color oscuro Se ve, por ejemplo, giras Y se ve, mira Ahí se ve ese detalle de negro Aunque es una superficie Que es plana Aquí se ve mucho mejor Por lo rugoso Pero aquí, mira Si vas girando Si vas viendo los detalles Se van viendo que el metal Pues ya se arrugó Y ya se ve como la sombra Me gusta más También aquí se ve en las piernas En toda esta parte Me gusta como se ve a la cámara Pero más como se ve en vivo Me gusta más Y pues nada Quédate con la cámara lenta Y pues rápido Esto es un custom rápido Que tú puedes hacer No te desesperes Si vas a hacer esto Empieza a poner capa por capa Y limpia Y limpia Pueden ser tres, cuatro capas No te desesperes Si algo Algo ves que falla Igual Si hay alguien que le gusta De este tipo de De figuras Mándale una foto Y que sean críticos De tu trabajo Yo también lo acabo de hacer Con mis amigos Y ya les mandé las fotos Y que vean Lo que le estaba haciendo Este custom Y muchas veces le dicen Que te gusta O se ve raro tal cosa Si tú estás pasando por eso También ábrete A que hagan una crítica De tu trabajo Pero de aquí A mí me gustó Me gustó bastante Ustedes déjenlo también En sus comentarios Como lo ven Que le cambiarían Y les digo Esta cara A mí al final También me gustó Bastante Bastante esta cara O sea Las puedo cambiar fácil y rápido Pero aquí ya me gustó más Porque marqué más el mentón Como si fuera una barbilla Vean Ya vieron Ahí está O sea Se ve mucho mejor Este vuelo Así que Y más con el sentinela Que va en el display Y ya con esta basecita Que compramos Pues nada Simplemente O sea Este Me gustó Me gustó Lo que se realizó Con esta figura ¿Vale? Eso es todo por mi parte Yo soy Rome Y quédate con esta Cámara lentas Bye No No Y No No No